estamos poniendo la mañana en camino, ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, buen día bienvenido Juan Raúl Ferreira buen día, bienvenido Juan Raúl Ferreira. Buen día. Se distrajo porque entró Diego. Sí, porque entró Diego a sacar una foto y ahora me dejaste gorda, más hasta ahora te he contestado todas las preguntas que me venís enseñando hace más de diez años, pero a la respuesta de bienvenido Juan Raúl Ferreira y digo, tú también bienvenido. Bueno, Juan, contento de recibirte. Bueno, un gran gusto. Excepcionalmente hoy, un martes, pero bueno, vamos a continuar con los días miércoles en línea general. Sí, 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 sí. Bueno, mira, algunos mensajes ya llegan cuando anuncié que vos venías, pero para ver si si logro encontrar este que aludía, mira, está todo conectado porque recién conversábamos con Álvaro El Curi, Alvarito citaba a Alcardaval y y después en ese contexto llegó este mensaje que dice, sí, no lo encuentro ahora, pero la pregunta era si viste Aristófanes, grupo de parodismo, y si viste la parodia dedicada a Wilson Ferreira. Bueno, en primer lugar, este, yo quiero hacer una expresión de agradecimiento público porque vengo con una relación muy fluida con ellos desde el primer intento que hicieron por hacer la vida de Wilson y este, no tuvieron suerte para clasificar, han mejorado muchísimo la versión original que procuraron hace unos tres años, más o menos, consultando, yo no sé si estoy cometiendo una indigresión, pero consultando, entre otras cosas, a Mateo Gutiérrez, que fue el que hizo la película de Wilson. Entonces, no es que Mateo haya sido guionista, pero les inspiró mucho en cómo encararlo desde un punto de vista artístico. Yo lo vi, en realidad me invitaron al día que la estrenaban, y yo andaba para variar con algunos problemillas de Saru, pero anoche justamente los vi en BTV, los llamé en el teatro de verano. En el teatro de verano, sí. Yo estaba viendo una serial y me avisó una una amiga que en ese momento empezaban, y bueno, los puse, me pareció una versión muy linda, muy fresca. ¿Se puede decir qué serial estabas viendo? Merlí. No, de gusto, se lo pica la idea. Lo menciono porque con Alvarito del Curi ya hemos hablado, mejor dicho, Álvaro ha hablado de Merlí, y en realidad fue un descubrimiento al que accedimos. Primero Álvaro, después yo, y por lo que veo, ahora tú, y cientos de miles en el mundo, supongo. Sí, seguro, seguro. Después de una sugerencia de un oyente a propósito de comentarios que hacía Álvaro, ¿no? Mirá, mirá que increíble. Enviculado a la filosofía, y ahí lo enganchó. Sí, a mí me lo recomendó un amigo desde el exterior, y como le tengo mucha confianza en, tenemos un gusto parecido en materia cinematográfica, hay seriales que me han gustado mucho, que son más que seriales casi que películas en episodios, ¿no? Pero Merlí confieso que, desde mi punto de vista, es lo mejor que yo he visto en Netflix. Es lo mejor. Bueno, yo lo recomiendo. Duermo más contento. Me da como una alegría de la vida. Creo que ha logrado una cosa maravillosa, con muy buenos actores, muy buenas actrices, pero además muy bien logrado. También me gusta un poquito que sea en catalán porque leo los carteles, ¿no? Pero muchas veces no hace falta. Es verdad. Mi viejo, mi viejo hablaba perfectamente en catalán porque tomó clases y todo. Y yo hago lo mismo que, bueno, sin conocer el catalán como vos, de hecho, yo ni siquiera conozco Barcelona. No conozco nada de Cataluña. Yo a raíz de que mis viejos vivieron en Cataluña, antes nada. Pero yo hago lo mismo, lo pongo en catalán, de gusto, porque siempre trato de poner el idioma original, ¿no? Sí, 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 yo también. Y leo la leyenda. Y hay un momento que las necesitas, no digo que no las necesites, pero las necesitas menos. Sí, 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 sí. Entrás en la lógica y vas entendiendo el contexto. Es verdad eso también. Entonces también eso ayuda. Mirá, Juan, a propósito de esto, ya nos vamos a la pausa y seguimos hasta las 12 contigo. Llega un mensaje a ver si logro encontrarlo. Dice Diana, yo escucho siempre el programa, no me parece justa la manera de participar por las entradas, no estoy sentada en una computadora, trabajo en una máquina de coser, solo puedo hacerlo por mensaje de texto. ¿A qué se debe? ¿Me pueden explicar? Mi nombre es Diana, gracias. Pero Diana decide enojarse en lugar de escucharme, porque si en lugar de enojarse Diana, mi querida oyente, porque me dice que no se escucha siempre, me hubiese escuchado, debió haber escuchado como hoy y siempre digo en el arranque del programa, habilitamos en este caso para entradas dobles, que vamos a hacer ahora en media hora, en el sorteo, para ver quiénes van invitados, insisto, entradas dobles para esta noche ir al velódromo municipal y de participar del carnaval, velódromo de Montevideo, hay que decir ahora, a Tilio François. Bien, ¿qué digo? Que los que quieran anotarse lo pueden hacer ya desde el comienzo del programa, a través del correo electrónico, en camino 98.7 arroba gemel punto com, de nuestra cuenta twitter, arroba aleján camino, o de nuestra página facebook, la mañana en camino. El sms o whatsapp lo vamos a habilitar, dije hoy más temprano, pero más tarde, o sea, lo vamos a habilitar, pero más tarde, no dije, no lo vamos a habilitar, y es lo que va a ocurrir ahora. En esta pausa, Diana, y todos los que prefieran anotarse a través del sms o whatsapp, pueden usarlo, 099-894-987, asistirán gratis esta noche, con un acompañante, a Velódromo de Montevideo, para vivir el carnaval, en su carnaval número 16. Juan Raúl Ferreira, no es necesario que se anote, porque siempre es mi invitado, pero juego tranquilo, porque nunca va. Me prometió que este año, el año pasado creo que caíste una noche, ¿no? Sí, el año pasado, no, fui dos noches, fui una, una caí solo y otra con, con Wilson, pero ahora, porque el problema es que, que, en, no, yo, yo vivía el carnaval de, 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 desde muy niño, con mi abuela materna, este, Jardín de las Comparsas y Jardín de la Mutual, ninguno de los dos existe hoy como, como te hablado, pero, este, en, en mi rueda de gente conocida, incluso, en mi familia, Wilson es bastante carnavalero, lo que es difícil es de, de, de casarlo las patas a Wilson, porque, está en una edad que no para nunca, pero, este, ahora, este, en fin, me, 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 me he vinculado a gente interesada, entonces, entonces, muy bien, solo. Bueno, muy bien, este año, entonces, te, te veremos más seguido para allá, a, ojalá así sea. Nos vamos a la pausa. Juan Raúl, dos cosas ya te anticipo sobre las que quiero que nos hables, verás cómo manejamos los tiempos. Una, eh, lo que ocurrió en Ecuador, en esta consulta popular del domingo, que no termino un poco de entender, eh. Que se está informando mal a través de los grandes medios de discusión internacional, que son los que a su vez levantan muchas veces los órganos de prensa uruguay. Bien, eso por un lado, y la verdad, me parece que, que sería un error, desde, desde todo punto de vista, que un columnista y amigo de esta casa, eh, no nos cuente, yo en ese aspecto, cito a Mario Cayota, soy muy chusma, él se reivindica como muy chusma, por eso es historiador, que, que nos cuentes qué fue exactamente lo que te pasó a propósito de una agresión que sufriste hace algunas semanas atrás en la terminal de Tres Cruces, muy cerquita de la radio, eh, bueno, a ver, de qué va eso, y qué tipo de lecturas hay que hacer frente a ese asunto, si es que hay que hacer algún tipo de lectura, ¿Está? Juan Raúl Ferreira, acá en La Mañana en Camino, estamos en el noventa y ocho punto siete. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, les recuerdo que mañana, por supuesto, a las diez estaremos de vuelta en la temporada número doce. Juan Raúl Ferreira, vamos a hablar del Ecuador, pero antes, Juan, alguna reflexión acerca o mejor dicho, contanos, ¿Qué fue lo que te pasó en Tres Cruces? Bueno. Semanas atrás. Una familia argentina que todos los años me invita a pasar un fin de semana con ellos porque alquilan, este, una casa en José Ignacio, van a ser mis únicas vacaciones de enero, este, y cuando yo estaba comprando el boleto en el mostrador de la cot, recibo un golpe muy, muy fuerte en la nunca, que no, no llegué a perder el conocimiento, pero sí a quedar muy, muy tarado, digamos, me caía el piso, me costó reaccionar, darme cuenta de lo que había pasado, la gente fue extremadamente solidaria, y en el momento que estaba ya recuperándome y tratando de comprar el pasaje, se acerca, hay gente que me dice que es la misma persona, hay gente que me dice que era otra persona que llegó junto a él, yo no puedo saber porque no vi la primera persona, todo me parece indicar que o es la misma persona, pero en todo caso es el mismo hecho, porque se me acerca y me dice lo mismo, el reproche era que yo había asistido a un seminario organizado por avanzar en democracia, donde entre otras fuerzas políticas la integra el Partido Comunista, pero yo no, no, no era un congreso político partidario, era un seminario temático, por ejemplo, una de las expositoras, era una profesora que vino de Estados Unidos, yo me imagino que no es miembro del Partido Comunista, otra de las expositoras sobre temas tecnológicos, fue la ministra Cose, digo, es público y notorio, no sólo que no es comunista, sino que pertenece a otra fuerza política, dentro del Frente Amplio, es decir, no era una cosa político partidaria, era un seminario donde a mí se me invitó a hablar del tema del cual creo que todo el mundo me reconoce, puede estar de acuerdo o no, pero haberlo estudiado mucho y haber trabajado mucho por él, que es el voto de los uruguayos en el exterior. Yo también fui a Asamblea Uruguay, fui a Crisol, fui a ONG, es un tema del cual yo fui a la Facultad de Ciencias Sociales, a la Cancillería, en lo que va, no, y en lo que va del año no, en la recta final del año pasado, cuando ya no estaba en la institución. Pero se me acerca alguien por atrás, me quiere agarrar del pelo, y no puede, porque lo tengo cortito, pero yo estaba muy dolorido ahí, y por atrás, por la espalda, me vuelve a hacer, a decir prácticamente las mismas palabras, hijo de tal por cual, viva el Partido Nacional, comunista de mmm, este, traidor a tu padre, no sé qué, no sé qué. A este hombre sí, yo me llego a dar vuelta y lo identifico, incluso le respondo, molesto, ¿no? Sí, sí. Y él se va a la esquina del mostrador, la que está al lado de la puerta de, 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 bueno, él utilizó escape. Curiosamente, el personal de, bueno, esto lo digo con total franqueza, porque se lo dije además al director de ahí, de las fuerzas de seguridad del shopping, y él mismo se molestó mucho con los funcionarios. ¿Fue a la altura de la terminal? Fue a la altura de la terminal. Los funcionarios de seguridad que habían, de la empresa que está a cargo de la seguridad en el shopping, acompañaron a ambos a un taxi, ¿no? Para evitar que las cosas se fueran a más. Los invitaron a retirarse. Yo después me acerqué y les pregunté si sabían el nombre, si le habían pedido identificación, si habían habitado la policía. Dijeron que ellos no tenían capacidad de hacer eso. Es mentira, es mentira. Las empresas de seguridad no solamente pueden, sino que tienen la obligación de proceder a lo que se llama detención ciudadana y comunicarse de inmediato con la policía para que la policía proceda en consecuencia. Cuando alguien es agredido, es agredido por la espalda, es lo que tendría que haber ocurrido. Cuando llego al segundo nivel, se acerca a saludarme porque soy vecino del shopping. Este, el jefe de seguridad de esta empresa le cuento y me dice, no, de ninguna manera. Dijo, tú discúlpame que yo no me quedé porque me siento muy mal, cosa que es verdad. Este, luego me fui a mi casa y rápidamente empecé a recibir llamados telefónicos. Esto fue el 5 de enero. El 5 de enero tiene mucho que ver en el sentido que no solo había mucha gente, sino que había muchos periodistas, porque los periodistas van, hacen notas, le preguntan a la gente y qué traen los reyes, le preguntan a los comerciantes, se vendió más, se vendió menos. Lo cierto es que cuando yo llego a casa, que es a una cuadra y poco, ya había salido la noticia por la radio. Me llama una senadora muy amiga, luego me llama un senador que estuvo muy vinculado al Ministerio del Interior durante muchos años, y a raíz de eso, ambos me exhortan a formalizar la denuncia, cosa que en un atentado previo y mucho más severo para riesgo de vida que sufrí en mi casa, la entrada de mi casa. Este, bueno, me alientan a hacer la denuncia policial. Yo digo que sí, ellos mismos se encargan de llamar, y a los 15 minutos recibió un llamado del jefe de policía, con una gran cortesía, una gran amabilidad. También me dijo, mire, es una decisión suya, pero a nosotros nos interesa que la gente denuncie, porque después los crímenes no se esclarecen porque la gente no los denuncia muchas veces. Bueno, y muy poquito después estaba el comisario de la zona con un inspector que se hacía cargo de la investigación, me pidieron que tuviera un certificado médico lo antes posible y lo más objetivo, me sugirieron como sugerencia, no ir a mi mutualista donde puedo decir sí, un médico amigo le hice una pierna, y la unidad coronaria móvil que llegó de inmediato, tiene un servicio de constatación de heridas, no es el servicio de terapia, es dejar constancia de la naturaleza de la herida, de donde surge claramente una inflamación muy grande en la nuca, el médico me dice que unos centímetros más a la izquierda, porque yo quise inclinarme, entonces me pegaron en el huesito acá donde termina la nuca, que lo tenía muy inflamado, después que ocurrió eso, clarísimamente en el certificado médico se establece que fue causado por un golpe de puño pegado por la espalda, después se empezó a salir en las redes, curiosamente todos de militantes del mismo partido, a decir que era todo mentira, que era todo un invento, y yo me pregunto, ¿y qué hice yo entonces? Me metí en el cuarto de baño, agarré un palo de béisbol y me pegué un golpe en la nuca, ¿cómo puede ser mentira algo que la herida queda visible, queda a la vista, y que el propio médico legista, que es el primero en verme, especializado en eso, dice, golpe de puño perpetrado por la espalda, no sé, le habré pagado a alguien para que me pegue en el baño escondido de todo el mundo, es una cosa tan absurda decir que no existió el episodio. Lo más curioso, lo más curioso es que hay un señor de apellido escarpa, que permanentemente, permanentemente, con su nombre, firmado por, con su nombre, no oculta su identidad, dice, no dice que lo hizo él, dice que, este, que él, cuando, cuando me lo haga él, lo va a hacer mejor como para matarme. Eso en sí mismo constituye un delito, curiosamente, curiosamente, lo quiero decir con todas las letras porque me ha dolido mucho el episodio, no dolido físicamente, curiosamente, en el momento que hace ese anuncio se saca una foto en su muro, abrazando al senador Álvaro García, y yo veo en las redes decenas, de decenas, de decenas, de gente que le escriba a Álvaro García diciendo, ¿tú has tomado alguna medida de que el agresor, o el eventual agresor, o un gran sospechoso de ser agresor, se saque una foto contigo y la cuelgue en el muro? Y me llama la atención el silencio, el silencio, no ha habido una sola respuesta. Ante, yo me atrevería a decir más de 100 twitters, preguntándole, ¿tú condenás el atentado contra Juan Raúl Ferreira que, uno de los que lo defiende al atentado, por lo menos en el mejor de los casos, sale en una foto, le has pedido que retire su foto, le has pedido, ninguna respuesta. Yo mismo le escribí un email preguntándole si él condenaba el cero respuesta. Yo traté de evitar que esto se partidizara, y se transformara en un nuevo elemento de partidización, y le escribí al senador Luis Alberto Geber, en su condición de presidente del directorio, pidiéndole que, más allá, que yo no estaba diciendo que el Partido Nacional estaba involucrado o no, pero que fue invocado. A mí me pegaron bajo el grito de viva el Partido Nacional. Entonces, ¿qué me parecía que nos ayudaría a todos que el Partido Nacional tomara distancia y condenara todo tipo de violencia y lo redactara como lo redactara? Y la respuesta la tengo acá, pero no quiero perder más tiempo en esto, pero la tengo escrita ahí. Dice, no dice estimado, ni consideración, nada. Dice, estoy en la estancia. En la estancia no me gusta que me molesten con política. Si la justicia determina que la causal fue política, analizaremos la posibilidad de sacar, esto lo tengo acá escrito por él, en su WhatsApp. No, no, no es un invento. Yo quedé helado, ¿no? He recibido expresiones de solidaridad de todas las fuerzas políticas y del diputado Gerardo Amarilla, que incluso no ocultó su sorpresa de que el Partido Nacional no se hubiera pronunciado. Me parecería mal ocultarlo del diputado Amarilla, que se solidarizó totalmente, y lo he dicho también a través de las redes. Pero salvo el diputado Gerardo Amarilla, el Partido Nacional ha guardado gente del Partido Independiente, de los distintos sectores del Frente Amplio, amigos colorados. Abrumador ha sido la solidaridad que he recibido, pero lamentablemente el Partido Nacional ha resuelto guardar silencio. Muy probablemente el Partido Nacional esté molesto de que el agresor haya dicho que iba al Partido Nacional, pero si a un vecino mío le pegan y le dicen que es de parte mía, yo lo primero que hago es ir y decirle, no, mirá, hermano, yo no tengo nada que ver. Si te puedo ayudar en algo, decime. Entonces, no deja de llamarme la atención y de dolerme profundamente, que tras 52 años de militancia en el Partido Nacional, las diferencias que hoy mantengo con él hagan que, bueno, la militancia celebre, además de que siguen apareciendo amenazas de muerte, ¿no? En las redes contra mi persona. Pero es increíble que la militancia agrede, y lo más que yo leí de un dirigente del Partido Nacional es, los dirigentes no somos responsables de lo que hacen los militantes. Falso. Falso de toda falsedad. Si no, no son dirigentes. El dirigente dirige, orienta, trata de interpretar la voluntad y el deseo de la gente, pero cuando sus militantes actúan mal, los orienta, le dice, no, no, este no es el estilo del partido. No estamos a ... Bueno, dos días después, una edil de la lista 404 fue agredida por dos ediles, hombres, de la lista 404, por no haber votado una moción de esa lista en la Junta Departamental de Montevideo. Creo que, por lo que vi en la prensa, ya anunció su alejamiento del Partido Nacional. La edila agredida, que también se presentó a la justicia. Bueno, a mí me parece el resumen que esto es la expresión de un estilo que se está instalando en la sociedad uruguaya, donde la polémica está siendo sustituida por la descalificación del otro. ¿Cuántas veces yo escribo alguna idea en las redes sociales que es para polemizar? No es para que todo el mundo me diga, estoy, amén, amén, estoy de acuerdo con todo lo que tú decís. Pero cuando no hay argumentos para polemizar, se recurre a, ¿por qué no te callás la boca? ¿Te crees que porque sos el hijo de Dale con el hijo de Wilson? El hijo de Wilson es una manera de descalificar, decir, tú no valés por ti mismo, sino que te escudás en eso. Y yo creo que esta tendencia se está dando prácticamente en en toda la sociedad. Yo veo la violencia en el tránsito, la violencia en los liceos, la violencia, pero en el sistema político se está dando mucho el descalificar al que piensa distinto en vez de polemizar con él. Y mi modesta opinión es que en ningún caso tan legitimado por las autoridades como en el caso del Partido Nacional. Desde la perspectiva de lo que señalaste que ocurrió, me refiero a la a la acción policial y judicial, no sé exactamente dónde estamos hoy día, si estamos en la violencia. Bueno, yo no tengo mucha idea porque ahora toda la indagatoria la hace la la hace la Fiscalía y este creo que hay un proceso de adaptación, más allá de que si esté de acuerdo o no con él, al nuevo código, la Fiscalía no le han dado nuevo personal, no le han dado, es más, a mí la 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 del interrogatorio fiscal me lo hizo el policía que se ofreció llevarme hasta allí, este porque yo todavía estaba un poco lesionado y o sea, yo ni siquiera le he visto la cara al fiscal y me imagino que el desborde es tan grande y que comparado con las cosas que están ocurriendo, este es un delito menor. Aunque el informe del médico, de la médica forense, la doctora que me ha atendido en el Instituto Técnico Forense, este el informe es un informe que se aproxima más a lesiones graves que lesiones leves. El informe fue hecho incluso un par de días después de de haber sido objeto de esta agresión y según indica la doctora, este todavía quedaban las marcas a las que hace referencia el médico que me vio el mismo día. Estoy pensando a los efectos de la presunta identificación, de la identificación de los agresores o del agresor, ¿no? Porque no está muy claro, según escucho tu relato. ¿Bastaría con consultar las cámaras de seguridad que deben estar en en todo a lo largo y ancho de toda la terminal? Naturalmente, y sé que fueron solicitadas. No tengo idea, porque el presumario secreto, en qué momento fueron solicitadas. Este, también eso es algo que mucha gente me pregunta, tú me lo preguntás informativamente, hay gente que lo pone en las redes como diciendo todo mentira, si no ya lo hubieran agarrado porque estaría en la filmación. Este, desconozco, ni es tema de, de, de... Yo de eso no entiendo nada. No, no. Pero lo que digo es esto. Que se encuentre una filmación no significa que se agarre la persona. Exactamente. Hace pocos días hubo una filmación donde se ve clarísimamente la cara de una persona que atacó una joyería, se llevó plata y alhajas, y no la han encontrado. Es decir, que, 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 que aparezca... Es un insumo que facilita la investigación cualquiera lo puede hacer. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dar por sentado que solo por aparecer en las cámaras, la policía te encuentre. Sin lugar a duda. Cualquiera puede entender que no es necesariamente así, ¿no? Sin lugar a duda. Naturalmente yo no tengo acceso a todo eso por el carácter, eh, secreto del, del presumario, ¿no? Yo mantengo informado al oficial que está a cargo de la investigación de elementos nuevos que se van dando, como... Y, 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 y para terminar con, con este asunto, bueno, ya estamos casi sobre la hora, Juan, así que del, del Ecuador por hoy, en todo caso te pido nada más que un título, me parecía impostergable aludir a este tema. Tú decís que has recibido un distinto tipo de agresiones a través de las redes sociales y fuiste más allá, hablaste de, de amenazas, incluso amenazas de muerte. Uno, en determinado contexto, porque somos todos bichos humanos sometidos a, a frágil, fortalezas y fragilidades, puede tener la impresión que se trata de eso y no necesariamente es eso. ¿Por qué soy particularmente puntilloso en el tema? Porque una amenaza de muerte es un delito. Sí. Y utilizando una red social, eh, si uno comete un delito, bueno, es cuestión de efectuar la denuncia para que la persona sea conducida. Bueno, por ejemplo, el señor Eduardo Escarpa pone, eh, te la dieron jodete. Eh, no soy pro violencia para nada, pero vos hace rato que necesita que te peguen una buena piña. Si te cruzas conmigo, el bife va a ser mucho más fuerte. Esto es apología del delito. Por ejemplo, este señor, este, varios militantes de la lista cuarenta, anuncia a través de las redes que se desafilian de la lista cuarenta, porque saben que este señor se sienta a la derecha de, de, de este, pero hay uno que expresamente dice, le voy a pagar a una persona para que te mate. Esa persona es una persona, digamos. Conocida. Conocida, ubicable. Conocida. Es la persona que le preguntan a a Javier García, si lo conoce, que Javier García contesta que, este, eh, no contesta, guarda silencio. Porque también puede ser, y esto lo sabés vos, seguramente como pocos en el Uruguay, y es que uno saluda y se saca fotos con personas que probablemente no conozca, ¿verdad? Sí, pero en este caso hay unos cuarenta, cuarenta o cincuenta militantes de la lista cuarenta que dicen, no, se conocen, se sientan juntos en las reuniones semanales, y este tema yo me lo veía venir. El primero que se desafilia de todos ellos. Pero, por ejemplo, acá hay otro de Matías Ortiz, que dice, hay que pagar para matar a las plagas como vos, que andan contaminando el país, lacra humana. Esto es una amenaza de muerte. ¿Eh? Esto es una amenaza de muerte. ¿Has hecho algo con relación a eso? Para terminar de lo preguntar. Yo se lo paso, ahí, acá está el muro de la persona, identificada, etcétera. Y yo se paso yo mismo lo he identificado, es un exmilitar que, este, vive en Paisandú, juega en un cuadro de fútbol conocido de aquella ciudad. Yo todo esto lo que hago es pasarse a la policía. No tengo mucha esperanza de que tenga consecuencias, este, penales, porque, claro, vivimos en un país con un nivel de delito que, este, hace que esto sea una tontería, un juego de niños. Ahora, es muy feo, es muy feo vivir, este, vivir pendiente, que no sabés, más, si fuera la primera vez que me pasa, me pasó tres veces. Una vez, este, con riesgo de vida por la cantidad de pérdida de sangre, creo que alguna vez te mostré la foto. Sí, sí, cuando... Entraron a casa. Entraron a tu casa. Sí. Entonces, este, es feo, es una sensación fea sentirse que uno luchó tanto para volver al Uruguay, para disfrutar la libertad, y que ahora son los propios actores políticos los que no son capaces de lograr contener ni condenar, ni condenar la pérdida de la libertad. Se nos fue totalmente lo del Ecuador, pero... Yo estoy muy tranquilo porque sentía que era algo que debíamos hacer, ¿sabés? Sí, con tu gusto. Así que... Te cuento, simplemente, que desde el exterior, algunos canales de televisión, uno de ellos, en México, donde trabajé trece años en ese canal de corresponsal en Washington, las vueltas que da la vida, pero también este Telesur, Televisa, me han estado pidiendo análisis sobre el referéndum del Ecuador, y yo soy de los tarados que cuando le piden un análisis, este, se dedica a estudiar horas y horas y horas y horas, y bueno, y he encontrado algunos elementos muy interesantes que no menciona la prensa y que podemos reflexionar el miércoles que viene. Muy bien, Juan, gracias por siempre, por todo, y nos reencontramos como siempre la próxima semana, ¿sí? Constante, siempre iremos contigo.